¿Sabes quién soy? Montañero y solo Luis Yo aquí estoy esperando por ti Yo aquí sigo llorando por ti Yo aquí estoy esperando mujer Hasta que te decidas volver Pa' estar junto conmigo otra vez Pa' estar a tu lado Sí, quiero que tú comprendas mujer Ven, un amor no te borre porque Sí, quiero que te decidas volver Pa' estar junto conmigo otra vez Para siempre a mi lado mujer Por favor ya regresa Regresa por favor Que aquí te estoy esperando Juan Calderón Música Yo aquí estoy esperando por ti Yo aquí sigo llorando por ti Yo aquí estoy esperando mujer Hasta que te decidas volver Pa' estar junto conmigo otra vez Para estar a tu lado Para estar a tu lado Por favor ya regresa Por favor ya regresa Ves, hazlo pronto pues te hagas de una vez Que un amor no se borre porque Si, quiero que te decidas volver Si, quiero que te decidas volver Música 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 Música